¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, bienvenidos, un placer acompañarles en esto que es ESPN Racing, el podcast dedicado, por supuesto, al automovilismo deportivo, al deporte motor, y particularmente en la Fórmula 1, que sigue teniendo un lugar preponderante en el gusto de los aficionados a este deporte, junto a mis queridos Alex Pombo, Adal Franco, José Antonio Cortés, soy Javier Trejo Garay. Empiezo contigo, Alex, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va? Pues, ¿qué tal, chicos? Los extrañaba, la verdad es que se hizo eterno, pero pues ya viene el Gran Premio de China, regresando y tenemos mucho de qué hablar, de Checo, de Alonso, de todo, ¿para qué me adelanto? Sí, sí, el mercado de pilotos que está más vivo, Adal Franco, ¿cómo estás, señor Franco? ¿Qué bueno y cómo están? Siempre un gusto saludarles, acompañarles, gracias a todos los que nos hacen el favor de escuchar en este podcast, con muchas, muchas ganas ya de platicar de lo que tanto nos apasiona. Señor José Antonio Cortés, ¿cómo estás, Pepe Toño? Javier, Alex, mi querido Adal, ¿cómo están? Pues sí, ya estamos en Semana de Gran Premio, se siente, se siente en el ambiente, se siente mejor, ¿no? Cuando uno está allá pronto, que va a tener Gran Premio este fin de semana, y vamos a hablar muchas cosas, está el mercado de pilotos, no me gusta contradecir a Adal, pero creo que la historia por ahí va contradiciendo lo que nos dijo la semana pasada. Ahora nos platicas. También hablar de China, ¿no? Regreso de este Gran Premio de China, 2020 fue la pandemia, recordamos, no se pudo recuperar China de este tema, y por eso todavía hasta el 2023 no hubo Gran Premio en este gigante asiático, será hasta ahora, cinco años más tarde, y eso sí, con carrera sprint, lo cual no les ha gustado, sobre todo porque tiene ya un buen rato que no se corre ahí. En fin, ya platicaremos de ello. Antes, si les parece, pues empecemos justamente con el tema de el mercado de pilotos. De entrada, la semana pasada, después de nuestro podcast, se confirmó que Fernando Alonso seguirá con el equipo de Aston Martin, pues un par de años más, dos años más con el equipo de Aston Martin, lo cual es interesante porque, como decía Pedro de la Rosa, que es, por cierto, embajador de la marca Aston Martin, decía que si ha firmado una extensión, un contrato multianual, Alonso, es porque algo sabe, algo confía en este equipo, recordando que en 2025 seguiremos todavía con estos autos, para el 2026, mi creo, Alex, pongo bien una nueva reglamentación, es decir, esta transición con Aston Martin la va a vivir el piloto español. ¿Qué opinas de esto y qué implicaciones tiene la confirmación de que seguirá con este equipo Fernando Alonso, Alex? Pues mira, yo creo que al final es muy bueno porque como que estabiliza un poco más, digamos, el mercado, es que se hablaba, inclusive yo leía una nota y se me hizo muy interesante, Red Bull, ¿para qué va a querer? Así lo pusieron, ¿no? Lo que lo diga yo porque lo admiro y lo respeto. ¿Para qué quiere un viejito en el equipo de Red Bull? Al final, sabemos que a Fernando Alonso le gusta desarrollar autos, es el líder del equipo, porque al final, pues Lance Stroll, pues sabemos por qué está ahí, pero Papá Stroll está decidido a llevar ese equipo a pelear por los primeros lugares al campeonato mundial. No se habla de dinero, pero definitivamente creo que le deben de haber dado una muy buena suma. Y por el otro lado, él, como tú dices, lo que viene y el apoyo que hay atrás, creo que lo hicieron firmar para quedarse con el equipo de Aston Martin, que a mí me parece interesante porque siempre Fernando Alonso verlo luchar en las carreras es lo que le pone ahora ese toque. Si no, imagínate qué aburrido serían. Sí, y de hecho el pasado, bueno, en la carrera después de Japón, decía, le preguntaba acerca de Mercedes como una posible, decía Mercedes no anda tan bien como nosotros, o sea, Aston Martin, así que de entrada parecería que eso descartaba a Mercedes. Y un par de días más tarde se confirma entonces que llega ahora a Aston Martin o continuará con Aston Martin. Adal, y esto también implica entonces que se despeje el camino para Checo, porque al momento que Alonso firma, para muchos, como bien decía aquí Alex, lo estaban poniendo o considerando como una posibilidad para Red Bull para el próximo 2025, y se fue entonces, ya comentábamos lo de Daniel Richardo, que no va, que no le ha ido bien, pues parecería que el único de los pilotos que podría en este momento pelear el asiento a Checo sería Carlos Sainz. Todo esto, Adal, sigue siendo parte de este juego, del juego de las sillitas, ¿no? Ver quién se queda dónde y estas implicaciones, insisto, naturales que tiene la confirmación de Alonso con Aston Martin, bueno, pues pueden ayudar a unos y perjudicar a otros. Sí, seguro, más en la Fórmula 1, donde estás pendiente, incluso muchas veces más de lo que tú haces, estás más pendiente de lo que están haciendo los demás para ir trazando la estrategia de tus movimientos, tanto en lo deportivo como en lo económico. No me gustó que Alex Pombo le dijera viejito a Fernando Alonso, no me gustó en lo más mínimo, y a petición de los gustos futbolísticos de Alex Pombo. Yo no lo dije, así lo decía la nota, como dije, yo lo admiro. Imagínate que me dejes a mí entonces, Ema Javier. Si no puedes, no repartan, si no puedes, no repartan. No, a ver, yo sé que a Alex Pombo le gustan mucho los ejemplos futbolísticos y por eso voy a emplear uno en el caso de Fernando Alonso. Creo que al igual que con Francisco Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, se le juzga por la mala elección de sus equipos, porque ha llegado equipos que realmente no le permiten dar ese salto de calidad, sobre todo en Europa. Creo que lo mismo ha pasado en la carrera de Fernando Alonso. Es un tipo que solamente, y ojo con el solamente, tiene dos títulos mundiales. Y digo solamente porque con la calidad, el talento que tiene y el amor por el deporte debería de tener muchos más. O sea, es un tipo que por lo menos debería tener cuatro y no los tiene porque creo que se equivocó, igual que Ochoa, en la elección de los equipos. Porque llega McLaren cuando, bueno, pasa toda la discusión con Hamilton y demás y quizá no fue la mejor de las ideas. Y después va a Ferrari y cualquiera dice, ah, es Ferrari, pero no estaba bien en ese momento Ferrari. Oye, pero Ferrari no es el salernitán, Adal, no digas eso. Pero para pelear por un título en ese momento no estaba Ferrari. No, pero sí, acuérdate que sí lo peleó y casi lo logró, casi lo logró. Es una de las mejores. ¿Cuáles fueron tanto de Mark Webber que le esperaron a Betis? Casi, ah, bueno, casi. Por favor, estamos hablando de un tipo que debería de tener cuatro títulos mundiales. Si hubiera tenido el auto de Fettel lo habría sido, si hubiera tenido el auto de Hamilton en el Mercedes lo habría sido. No tuvo en ese momento la fortuna, la sabiduría en la toma de decisiones para elegir. A lo que voy es, acá en la carrera de Alonso, ha sido mucho más el talento que él ha presentado al auto que ha tenido. Es así, porque incluso cuando consigue esos dos títulos mundiales, tampoco tenía el mejor auto de la grilla. La primera parte de la temporada era mejor. No, sí los tenía. La segunda parte ya no. La segunda parte ya no, ¿eh? La segunda mitad ya no. Entonces yo creo que Alonso se ha equivocado. Creo que si iba a Red Bull, ni Hamilton, aunque me duela, ni Checo, ni nadie, ningún otro piloto le puede pelear el título en el mismo automáster. Que Fernando Alonso es una lástima que no se dé, entendiendo claro que con eso tendría que quitar a Checo, y que bueno, yo prefiero que Checo se quede, si es que se va a quedar en Red Bull, ¿no? Pero yo creo, ya para terminar mi comentario, yo creo que es una lástima que con la cantidad de años que ha estado Fernando Alonso no haya tenido un auto a la altura de su capacidad y de su talento para tener más títulos. Y ahora con Astor Martín, algo sabe, pero seguramente le van a pagar muy bien. Ojalá y me equivoque y no haya priorizado más el tema económico, no solo ahorita, a lo largo de su carrera, por encima de elegir a la mejor escudería, al mejor auto. ¿Pepe Tollo? Bueno, yo la lectura que le doy a esto es que creo que Alonso, si bien no ha tomado las mejores decisiones, él ha decidido su futuro siempre. Es de los pocos pilotos que no sale de un equipo porque el equipo lo decida. Sino él, dice, me retiro. Él dice, me voy a McLaren. Él dice, me voy a Ferrari. Él dice, ¿sabes qué, Alpine? Ofreces un año, pues me voy. Y aparte Piastri también se va y te quedas sin tu piloto joven y se va a McLaren y todo pasa el mismo día. Es un tipo truculento, es un tipo que sabe jugar muy bien sus cartas. Es un tipo que dijo, me busca Red Bull. Red Bull realmente recibió la llamada de Alonso, ¿qué tal? Sí, estoy por acá, ¿no? La de Mercedes igual. Pero no es que lo estuvieran teniendo como una primera opción y mucho menos. Sino, ¿sabes qué? Estoy, me quedo sin contrato. Nada más que lo hago usar. Él jugando sus cartitas y Don Lorenz diciendo, no te vayas, ¿no? O sea, también, sí, tal vez no sea la mejor opción para el talento que tiene. Pero es la mejor opción realmente seguible para Fernando Alonso. No va a ir a Mercedes, no. No va a ir a Red Bull, no. Y no por talento. No me imagino los Verstappen aceptando que Alonso esté en el mismo equipo con las mismas condiciones. No me imagino en Mercedes lo que puede pasar ahí cuando Alonso les diga que quiere dos años, no solamente uno, como se lo están ofreciendo a Sainz seguramente. Entonces, no sé, creo que hizo apuestas muy interesantes. Eso de McLaren en el mismo equipo del novato Hamilton y que empatan en puntos, ¿se acuerdan? El problema del espionaje y que por la riña interna realmente se termina coronando Kimi. Pero era ese año para que alguno de los dos, Hamilton o Alonso, sobre todo Alonso, pudiera haber sido campeón. Esa temporada de, ya no recuerdo bien si fue la 2008 o 2009 con Ferrari, que hace un temporadón, quizás la mejor temporada de un subcampeón que se pueda tener con un auto que era claramente inferior, ¿no? Y lo demuestra con manos. Yo creo que Alonso juega sus cartas, le sube sus bonos, sube su precio, ¿no? Se da a querer y se queda en un equipo donde no hay piloto dos. Donde hay mucho dinero, donde llegan todos los recursos, ¿no? Y donde va a estar el 2005 con un auto decente, 2005, 2025. 2026 con un, no sabemos, pero con Honda, ¿no? Que Honda también por ahí tenía sus rencillas con él, que le dijo que tenía motor de GP2. Ya llegaron algo. ¿Quién quita? ¿Quién quita a Adal? Que le pegó esta vez, ¿no? El tiempo cura todo. Ojalá. Sí, eso sí. Ahora, precisamente lo que decía Pepe Toño, me parece que va por ahí, salvo su mejor opinión. Creo que realmente, realmente nunca fue opción para Red Bull Fernando Alonso. Justo por lo que dice, por un lado, no le iba a gustar a Max Verstappen ni a Josh Verstappen, tener ahí a un dos veces campeón del mundo haciéndole sombre, peleando por algo más. Y también la decisión de Alonso de no, si fuera por él, no competir en un equipo en el cual puede ser campeón, si fuera el caso de Red Bull, me parece que por lo mismo. Entonces, esto implica que realmente nunca fue una opción para el equipo austriaco Alonso. Y por eso es que él acaba confirmándose en Aston Martin, Alice. A ver, vamos a ser realistas, como tú dices. Nunca fue prioridad para Red Bull, ni Fernando Alonso para Red Bull, ni Red Bull para Fernando Alonso. ¿A dónde se va? ¿A Mercedes? Mercedes está también ahí. McLaren, obviamente tampoco. Entonces, muchas opciones. Y es lo que hemos dicho. Por ejemplo, a Hamilton, que se le olvidó manejar después de sus siete títulos, no tiene el auto para pelear por las carreras. El único auto que hay en este momento es el auto Red Bull. Y, por ejemplo, ahí es interesante porque lo que hemos venido hablando, el otro día leía que ahora la prensa europea quiere afuera a Checo de Red Bull. ¡Por favor! O sea, y yo lo he venido diciendo, Checo es el que tiene la última decisión al final del camino, sea prensa italiana, alemana, holandesa, de donde carajo sea. Martin Blondel también decía a propósito de ello, bueno, Ralf Schumacher es anticheco y Martin Blondel es, pero Checo decía que no hay mejor opción para Red Bull que Checo Pérez. Y entre otras cosas, por el rendimiento que está mostrando y sobre todo a Adal, porque ya no es un piloto que vaya a pelearle, que vaya a arrebatarle, que vaya a estar chocando con Max Van Stappen. Es decir, si quieres mantener la estabilidad del equipo, Checo Pérez, vean hasta dónde las implicaciones que tiene que Alonso haya firmado con Aston Martin. Creo que también va por ahí, ¿no? Creo que se empieza a despejar un poco más el camino para Checo Adal. Sí, seguramente eso debería de abrir un poco el panorama, las posibilidades, porque Checo, a diferencia de la temporada anterior donde empieza a generar algo de dudas, ahora por el contrario, parece que está sosteniendo el muy buen arranque de temporada, lo veremos ahora cómo le va en China, pero él está entregándole los argumentos necesarios a Red Bull para que llegue esa renovación. Checo está haciendo de su parte lo que le están pidiendo, está ahí para cosechar buenos puntos, para estar en el podio. Es el único piloto al que no lo han rebasado en toda la temporada, no ha sufrido un solo rebase. Y esa prensa de la que habla Alex ya le empieza a pegar absolutamente de todo. Él está haciendo su parte y le debe de traer algo de tranquilidad para entender que, ok, ya Alonso no es amenaza. Lo de Sáenz parece que tampoco lo va a hacer, esperando que se dé esa confirmación, si es que se da, que llega a Mercedes, el piloto español. Aún así creo que si Red Bull tuviera que decidirse entre Sáenz y entre Checo, por más que el momento del español sea muy bueno, el mexicano es una garantía, ya lo conocen. Eso le debe de entregar cierta tranquilidad a Checo, ¿no? Habrá que ver los planes que él tenga para esa toma de decisiones, pero como dices, se van tomando cada una, o se van ocupando cada una de esas sillas para la próxima temporada, y eso debería de darle algo de tranquilidad a Checo y a Red Bull, ¿no? Oye, y a propósito de eso, Pepe Toño, al principio de este podcast decías que tenías que compartir con nosotros alguna información o un análisis que hiciste alrededor de lo que viene para Checo Pérez, y que esto estaría, digamos que contrapunteando a la versión que Adal hace un par de semanas vertía, en la cual esa versión, recupero lo que dijo Adal, si lo digo mal, corríjanme por favor, que ya habría un acuerdo firmado, un contrato o una extensión de contrato firmado con Checo, con Red Bull, pero que todavía no se podía dar a conocer, palabras más, palabras menos. Ahora, ¿tú qué sabes, Pepe Toño, o qué análisis haces alrededor de la continuidad de Checo con Red Bull? Bueno, odio contradecir a mi amigo Adal Franco, pero lo tengo que hacer, eso de que está firmado, que no le digan, que no le cuenten, no está firmado, sin misericordia, no está firmado para nada todavía, pero bueno, está creando, está formando un capital para negociar, que es los resultados que tiene, la forma en la que está manejando, lo cerca que está, el entendimiento que está teniendo el coche, porque podría tener los resultados y no entender por qué está pasando, pero sabe por qué está pasando, y eso es lo importante. Una vez con ese capital, más los momentos que se van formando fuera, con Daniel Richardo haciendo una pésima temporada, que es el que supuestamente estaba ahí tratando de mosquearle el asiento a Checo, o lo de Sainz más cerca de Mercedes, lo de Alonso, más las posibilidades de los demás, eso le da cartas de negociación a Checo, como a Red Bull le da cartas de negociación ver que Sainz es un piloto libre, que está ahí y que tiene muy buena edad, y que tal vez pudiera ser una opción, y son las cosas que se están fraguando ahí, pero realmente, haciendo un análisis, a Checo no le conviene firmar por un año, o sea, díganme loco, pero Checo, ¿lo como? O sea, Checo, si a Checo le ofrece Red Bull ahorita un año, seguramente ya se lo ofreció, dirá que no, o su agente dirá que no, porque, tener nada más asegurado el 2025, incluso sin una opción para el 2026, es casi, casi condenarte, sentenciarte, a estar sin asiento, o que ahí se acabe su carrera en la Fórmula 1, porque, es un cambio de reglamento, es una coyuntura tremenda en la Fórmula 1, muchos pilotos van a querer asegurar tener el 26 ahí, va a haber una renovación en la parrilla, varios pilotos se van a ir, y los nuevos, bueno, van a tener no solo un año de prueba, no puedes nada más tener un piloto un año y votarlo, ¿no? Entonces vienen muchas cosas que van a cerrar el mercado el próximo año, y Checo, claro, yo creo que, claro que está viendo hacia otros lados, y además eso también le sirve de negociación con Red Bull, ¿no? O sea, ¿qué queda por ahí? Desafortunadamente Williams está terrible, no puede armar dos coches al mismo tiempo, aunque parecía un equipo que tenía cierta, cierto progreso, cierto desarrollo, pero Sauber sí va a tener la inversión de Audi, por ejemplo, ¿no? En 2025 con Sauber sería una pérdida de tiempo, ¿sí? Tal vez en un año perdido, 2026 sería el año que entra Audi, ningún equipo el primer año va a ganar mucho o nada, ¿no? Pero entonces sí tendría que pensar en 2027, pero por ahí creo que Checo lo que busca con Red Bull, y ya siendo ya más claros, es por lo menos dos años, y Red Bull yo creo que le está ofreciendo como siempre un año, lo que tú decías, me comentabas que Helmut Marco que decía, no podemos ofrecerle a Checo más de un año porque si no pierde el hambre, ¿no? O sea, si no siente que el fuego en el trasero no va a correr bien, ¿no? Si no siente que le están ahí, le tienen que apagar el incendio, no va a correr bien, pero creo que es lo que busca y es lo que le conviene a nivel de negociación. Además, Checo quiere un último contrato en la Fórmula 1, y es que mejor que pudiera firmar tres años. Hace dos años dijo, yo quiero estar cinco años más, el año pasado dijo cuatro años más, y pasó uno de esos cuatro años es ahora, entonces él quiere tres años más en la Fórmula 1, no se ve corriendo como Alonso hasta los 40 años, entonces puede ser una locura dejar ir un año con Red Bull por buscar un contrato más amplio en otro lado, porque es con el mejor coche, pero también solo firmar un año es como muy arriesgado. Pero acuérdate, ya que hay que ver las tres armas que puede haber, que se conjuntan, que viene siendo como dices, los resultados de Checo, lo que él sabe desarrollar autos y marketing, todo el marketing, entonces como tú decías, para mí creo que lo ideal es dos años. Ahora, también ahorita estamos hablando de Red Bull como el mejor equipo, vino el cambio de reglas hace unos años, y qué le pasó a Mercedes, se equivocaron con el purposing, cómo rebotaba el auto, los pontones, la aerodinámica, el diseño, lo mismo le puede pasar a Red Bull, que se pierdan en esa nueva reglamentación, y de ser el equipo top, pase igual como le pasa ahora a McLaren, como le pasa a Mercedes, entonces tampoco es garantía, y es lo mismo que le pasaba, o lo que decía Carlos Sainz, que lo querían firmar para Audi, cuando llegara Audi, pero como tú dices, el próximo año sería totalmente perdido, porque va a andar por ahí nada más, ahora sí que cumpliendo y dando vueltas. Sí, 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 totalmente, totalmente eso, y además, eso que dices, la apuesta es complicada, pero todavía puede caer una bomba en el mercado, todavía los Nostapen no, aunque Max dice, yo estoy viendo donde estoy, todavía siguen los rumores de que pudiera decir, saben que me voy de Red Bull, que me parecería loco, eso sí, muy loco, dejar ir casi un quinto campeonato seguro, ¿no? Por otra cosa, tendría que saber algo terrible, horrible de los motores, del desarrollo de motores junto con Ford, y que algo muy bueno está pasando con Honda, que se vaya a Aston Martin, o que Mercedes va bien, pero tendría que tener muchísima información como para dar ese bombazo, y ahí sí, creo que Checo le acepta que le firmen carrera por carrera, no solo un año, sino carrera con carrera con Red Bull, porque es su última oportunidad de ser campeón. Oye, a propósito de eso, yo leí unas declaraciones de Adrian Nubi diciendo, que los motores para el 2026 van a ser muy extraños, porque en lugar de que la propulsión tradicional que sea asistida por un motor eléctrico o una fuente eléctrica, sería prácticamente al revés, decía, sería invertir o invertido totalmente el funcionamiento de un motor, por eso él habla de un motor extraño, y esto entonces, a ver, lo dice Adrian Nubi, no lo dice cualquiera, entonces sí, da para ponernos a pensar. ¿Tú qué opinas, Adal, de esto, de esta, de lo que nos comparte también Pepe Toño? Dos años suena lógico, pero parece que Red Bull le dice no, y entonces, si no es dos, entonces mejor no firmo. ¿Te hace sentido, Adal? A ver, primero, no más quiero dejar en claro lo que yo les había comentado, y recuerdo que les dije que el contrato no estaba firmado, y recuerdo les dije porque hay muchas cosas que suceden, sí hablé de un acuerdo que había existido, al menos así fue como me lo habían comentado a mí, dos fuentes, que ya había habido ese acercamiento, que era cuestión de tiempo para que se sentaran a firmar ese contrato, que no estaba firmado, pero que sí ya había un acuerdo. Ahora lo que pone sobre la mesa Pepe Toño hace mucho sentido, pero entiendo el lado de Checo de decir quiero dos años para asegurar, claro que entre más sería mejor, difícilmente le van a dar un contrato multianual, pero el tema pasa por esas sillas de las que tú hablabas al principio, pues es que cuántas sillas hay disponibles, porque para 20-25 vamos a suponer, él pide dos, le dicen uno nada, y él dice nada. ¿A dónde se va a ir? ¿A Haas? ¿A Sauber? ¿A Williams? ¿A RB? Que no creo que sea una opción si termina, vamos a decir, peleados con el propio Red Bull, entonces está un tanto arrinconado Checo en ese deseo de tener dos años, que para mí, por supuesto que firme cinco, pero si él se pone en el escenario de yo quiero dos y ellos le dicen uno nada, entonces nada. Acá creo que solo hay un perdón. Tendría que tener algo en la otra mano, ¿no? Que sería a dónde fue Sainz, que quedó libre, ¿no? No hay muchas opciones, tienes razón. Es que hay muchas opciones. La única sería Mercedes. Mercedes. Pero seguramente Sainz va a ir, entonces tampoco va a estar seguro ese asiento, ¿no? O sea, yo lo veo así como dice Alex, si no se da lo de Sainz a Mercedes, bueno, pues estará esa opción de Mercedes. Pero suponiendo, si se confirma lo de Sainz antes de que venga la noticia de Checo, ¿a dónde va a ir Checo? Es que yo no me imagino a Checo corriendo en Williams, en Saobert, no me imagino, realmente no hay sillas. No, no, realmente estaría tomando una decisión como de hacer un contratito de salida de la Fórmula 1, contratito entre comillas, ¿no? O sea, asegurar los años que quiere correr, ¿no? Ante una transición en la que si no más acepta un año, no podría, no podría, no tiene asegurado 26 o 27 que también los quiere correr, ¿no? O sea, creo que todo está en la mesa, tiene que ver mucho lo que pase con Sainz, ¿no? Eso creo que sí es clave. Y las apuestas no son muchas, como dices, es Audi, ya no le digamos Saobert, es Audi, es pensar que algún otro equipo pueda tener un buen proyecto como, y que también tenga el presupuesto, ¿no? Williams se habitaba bien, como una posición. Se me ocurre otra cosa, perdón, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasa? Vamos a decir que Hamilton queda campeón con Ferranjero, Ferrari, cumplió su sueño, ocho títulos, cierra con Ferrari, tengo contrato, pero ¿saben qué? Ya me voy a mis negocios de moda y todo lo que tengo, y se queda abierto el equipo, la vacante de Ferrari. ¿Puede ser? Que regrese Sainz. Pues sí. La verdad es que... Eso es un buen tema, y lo de Sainz a Mercedes parece que está más cantado, porque parece que se perfila más allá, a menos que, a propósito de lo que dice Pepe Toño, si no hay un acuerdo con Checo por un año, entonces, ¿sabes qué? Carlos, vente para acá, entonces sí seguiría, digo, seguiría o regresaría donde alguna vez estuvo. No estuvo con el equipo principal de Red Bull, pero sí con el hermano menor. Pero bueno, este juego de las sillas todavía no se ha resuelto. Lo que se tiene que resolver este fin de semana es el Gran Premio de China. Quinta ronda del Caporato Mundial Fórmula 1. No hay quinto más, lo comentábamos al principio, el regreso de este Gran Premio después de cinco años de ausencia. ¿Qué esperar, mi creo, Alex Pombo, de este regreso del Gran Premio de China? Porque además hay, tuvo el tino, la Fórmula 1, de poner una carrera sprint justo en un escenario, en un circuito, donde hace cinco años no se corre una carrera, Alex. Pues mucho, habrá mucho que aprender, desemprobar todas las notas que se tenían, aunque pues el paso del tiempo, cambio el pavimento, va a ser muy interesante, y sobre todo aquí tienes que decidir, si quieres tener buen grip, buen agarre, en lo que es la primera zona, en lo que es esa curva 2, 3 y 4, y después para salir bien, con buena velocidad, con buena tracción, de la curva 3 a la recta principal, ahí es donde puede ser clave. Creo que va a ser muy interesante, qué equipo, qué decide, estar bien en la zona sinuosa, o tratar de caminar rápido, con menos carga, y estar con un auto nervioso, que además va a ser difícil, que te puedan pasar ahí. Y simuladores, ¿no, Adán? Los simuladores, que eso es lo que le encanta, también a Verstappen, aunque he escuchado, posibilidades de que, de que Red Bull, aunque eso lo he escuchado muchas veces, de que Red Bull tenga problemas en China, no sé, me parece difícil ir en contra del equipo, de las bebidas energéticas, ¿no, Adán? Sí, sí, de acuerdo, creo que cada vez hay que hacerle menos caso, a todas esas versiones, otra vez, recatando lo que decía Alex, de la prensa en Europa, ahora recordé, también muchos ponen Alex, salvo en el asiento de Checo, para 2026, pero bueno, ya habíamos acabado esa plática, sí, habrá que ver qué es lo que pasa con China, después de un largo rato, de no haber corrido ahí, hay varias adecuaciones, al trazado, el tema del asfalto, también, creo que es una, hasta cierto punto, debe ser una incógnita, pero yo difícilmente veo que vaya a haber un bajón importante del lado de Verstappen y del lado de Red Bull, como para pensar que alguien más podría arrebatarles puntos, creo que nos estamos perfilando hacia otro dominio abrumador por parte de Max Verstappen en el campeonato mundial de pilotos, pero en eso sí, yo siempre voy a celebrar que venga alguien más a que le da algo de competencia, la queja también va porque en este circuito Pepe Toño, donde hace mucho que no se corre, vas a tener solamente una práctica, una práctica previa al shootout, es decir, a la calificación para la carrera sprint, pues así es un riesgo, porque además, la carrera se celebra, por la diferencia, estoy loco, no me acuerdo bien cómo va, pero hay pocas horas entre la carrera sprint y la calificación para la carrera principal, un contacto como el que tuvo, por ejemplo, Joe Russell o Alex Albon, compromete la carrera principal, entonces sí, compromete a Sargent, pobrecito, también, exacto, pobre Sargent, se va a quedar otra vez sin coche, entonces sí está, está complicado, no? No, bueno, yo creo que Williams tiene que desarrollar un biplaza para que se puedan subir los dos ahí, la manejada, pero no, mira, yo creo que a mí me gusta, a mí me gusta que la Fórmula 1 con este, con esta decisión incomode a los pilotos, porque no es una cuestión de seguridad, no es una cuestión que los vaya a poner en peligro, sino que altera el orden de las cosas, pone nervioso a Verstappen, que de todas maneras es buen piloto, de todas maneras tiene el mejor coche, pero es como hacer como que llueva, no? De repente y que las cosas se puedan tener un, un giro, que de repente alguien que no debería de estar en la, en la Q3 esté en la Q3, que alguien que no debería estar en el podio, esté en el podio del sprint, no sé, no? O sea, todas estas cosas pueden alterar cuando hay un equipo tan dominante, un piloto tan dominante, no está mal sacudir de repente las cosas, no está mal que se sientan incómodos, cinco años de diferencia ha resfaltado el, el, el circuito, es una pista diferente con ondulaciones, pero es una pista demandante para los pilotos, ese doble apex que tiene la, después de la arrancada, la primera curva, segunda curva, lo que decía Alex, luego la parte muy rápida de curvas, que debería ser buena para Red Bull, esas dos rectas tan grandes, o sea, creo que China nos debe de dar un, un gran primo interesante, algo que, que se salga de lo común, aunque, está cantado que Red Bull tiene que ser, bueno, porque sí, porque tiene el mejor coche, que, que Ferrari viene muy cerca también, pero, porque no se puede meter por ahí McLaren, no? veamos si, si Mercedes puede recuperar algo, Kass con a, con a Jao Komatsu, ha estado muy decente, entre el 10, el 11, por ahí, no le digo que se van a meter al, al podio, pero Nico Hülkenberg es un buen piloto, entonces me gusta, me gusta que se muevan las cosas, porque si no, la verdad es que Japón llegó un momento, en el que si no me gustara tanto la Fórmula 1, si hubiera yo, cabeceado. Sí, eso nos pudo haber pasado a todos, no tengo la menor duda, ahora, pues ya que entramos en materia, y a propósito, estos cambios que puede haber, qué les parece que vamos con los pronósticos, para no, para no irnos tan largos, vamos a ponerle ganador al sprint, quién se lleva la, la victoria, eh, y si, es más, si les parece el 1, 2 y 3 del podio, en la carrera sprint, estoy contigo Pepe Toño, cuál es tu 1, 2, 3 en la carrera sprint, híjole, bueno, no, ya como ando loco este, este día, vámonos con un checo, qué te gusta, qué te parece, me gusta, un segundo con Piastri, y un tercero con Leclerc, es lo que significa, que algo le pasó a Verstappen, por ahí, la salida muy bien, sí, claro, claro, está muy loco hoy, tú, me gustó, pero me gustó, está loco, pero me gustó, victoria para papá, segundo, segundo, Checo, no, 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 así le decía, a Tom Bray, gana Max Verstappen, en la sprint, segundo, para, segundo, para Sainz, y tercero, para Checo, ok, seguimos Sainz, y Checo, en el podio, digamos que no, no, no varías mucho, tú, Alex, te atreves, algo atrevido, como lo de, yo voy a jugar con lo que dieron, José Antonio y Adal, voy a poner a Carlos Sainz, llevándose el sprint, después, a Verstappen, algún problema va a tener, alguien, se lo va a llevar ahí, puesto en la curva número uno, entre la uno, dos y tres, eh, segundo, va a estar Checo, y tercero, voy a poner, a George Russell. Pues me gustó más, el de, el de Pepe Toño, porque pone a Checo hasta adelante, bueno, a ver, y para la calificación de la carrera principal, entonces, Alex Pombo. Pues ahí, me voy a ir con uno de los Ferrari, me voy a ir con uno de los Ferrari, luego Verstappen y Checo. Ok, Leclerc, bueno, pensé en Leclerc, ¿por qué? Porque es buen calificador, es buen calificador, tiene buenos sábados, Leclerc. Ok, y entonces Verstappen y Checo, eso es para, para la, la, perdóname, para la parrilla salida, y la victoria, Alex. La victoria va a ser para Verstappen, segundo Checo y tercero Carlos Sainz. Ok, no hay mucha variación, entonces, en ese podio, yo también creo que lo mismo, que no va a variar mucho, tú Alex Pombo, pero ya dijimos Alex, Adolfranco. también me gusta mucho, así igualito, Verstappen y Checo y Sainz. Ok, Pepe Toño. Oye que andas loco, di algo. Bueno, sí, no, no es que no me gusten los ojos, pero yo creo que. A ver loco. La Paul se la lleva Verstappen, luego Leclerc y Checo tercero, pero en la carrera, en la salida, vamos a ver algo, y entonces, la carrera va a terminar Checo, Leclerc, Verstappen. O sea que desde tu, desde tu pronóstico, desde tu bola de cristal, Pepe Toño, Checo se va a llevar las dos. Sí, ya pasó una vez en Baku, ¿no? ¿Por qué no otra vez? Ya me gusta, me gusta este momento, así como que, es puro melatismo, que me cae por aquí, no tengo ningún argumento técnico, para decirlo. Pero, ¿por qué no? Es por eso de melatismo, el melatismo dice que, sí, a ver, me gusta, me gusta, me voy a quedar con el, los dos podios de, de Pepe Toño, porque me han seducido, me han parecido muy buenos con Checo, ganando las dos carreras, pero ya veremos, porque viene este gran premio, que por cierto, en el horario del centro de México, será la una de la mañana, cuando se corra, ya del domingo obviamente, pero la una de la mañana, ni hablar, algunos llegando de la fiesta, así como Adal, comprenderá, seguramente para llegar, y ver la carrera, y no replicó. O en plena fiesta, o en plena fiesta. No se quejó, no se quejó, a ver, ahí, a mí me avisan, porque yo tengo Long Beach, con el Pato War. Ah, sí, es cierto, tienes Long Beach, ya nos platicarás de eso, si te parece la próxima emisión, de. Ahí estaremos, ahí estaremos, yo también voy a andar por ahí. Ah, sí, ah, pues está en Los Ángeles, claro, bueno. Sí, me queda, me queda cerquita, y vamos a ir a San Pedro, muy cerca de Long Beach. Mi querido Ana del Franco, vámonos. Vámonos, que estén muy bien, fuerte abrazo. Saludos. En nombre de todo el equipo, de Alex Pombo, Adel Franco, Pepe Toño Cortezo, y Javier Trejo Garay, pásale bien, gracias, hasta la próxima. Gracias.